Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Universidad. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, trae una camiseta que habla sobre los ciclistas. Por favor, respetémosle la vía a los ciclistas y de esta manera le respetamos la vida a ellos. Además que la cicla se ha convertido en un medio de transporte muy eficiente en estos días. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, ¿sí? Él se llama Aureliano Betú. Es un amigo que nos visita y viene desde Toulouse, Francia, ¿verdad? Exactamente. ¿Así se nombra, Toulouse? Sí, sí, Toulouse. Toulouse. Muy bien. Entonces, Aureliano nos va a responder, como siempre, en esta sección que se llama Ven y Hablemos, ¿sí? Unas preguntas muy concretas. Para empezar, Aureliano. ¿Quién es Aureliano? Pregunta complicada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos puedes responder sobre eso? Pues, soy francés, enseño filosofía en Colombia, en Cali. Sí. Y, pues, soy un ser humano. Ok. Claro, claro. Y, ¿eso? Bien, bien, bien. Dime una cosa, ¿cómo es el lugar de donde vienes? ¿Sí? Es muy... Toulouse, pues, es una ciudad muy antigua. Es muy antigua, con un río muy bonito. Los jóvenes vienen a... ¿A nadar? No, a nadar, no. A hacer fiesta, al barrio del río. Y, sí, una ciudad muy bonita. Ay, qué bien, qué bien. Muy antigua, pero muy fría. Muy fría. Claro. Es hacia el norte, ¿no? No, al sur, pero igual, igual. Hacia el sur. Muy frío, sí, sí. Bueno. Aurelian, tengo una pregunta muy concreta, ¿sí? Y, ¿cómo, viviendo en Toulouse, un día se te vino a la cabeza y me dijiste, me voy para un país X? ¿Sí? ¿Cómo, por qué llegaste a Colombia? ¿Por qué Colombia? Pues, Colombia es una historia, ¿no? Un poco larga, porque yo hice mi tercer año de licenciatura en Barranquilla. Ajá. Ya había viajado en Barranquilla. Sí, sí. Y hace diez años había hecho un viaje, un largo viaje de muchos años, de tres años caminando en Sudamérica y el propósito final era Colombia y nunca he podido llegar hasta Colombia. Ajá. Fue un largo viaje, llegué hasta Bolivia. Sí. He tenido que regresar por Brasil y siempre me quedé en la mente que no había cumplido el propósito de Colombia. Entonces, más tarde, cuando estudié y cuando empecé a enseñar, me dije... Voy para Colombia. Exactamente. Ay, qué bien. Y, bueno, ¿qué opinas? O sea, ¿cuál es tu primera impresión cuando llegas a Colombia? ¿Qué opinas de esta sociedad colombiana? Pues, estoy totalmente enamorado de esta sociedad. Me encanta, me siento bien. Ajá. Por muchas cosas, por el país en sí, el clima, la naturaleza que hay acá, la cultura, la comida, la música, la cantidad de músicas que hay, la salsa y... O sea, te enamoró el bolgorio de Colombia, pues, esa felicidad y tal es... Bueno. La proximidad. Ajá. La proximidad. La proximidad. En mi país es más frío, o sea, ahí es más caliente. Voy por cualquier parte, todos se hablan, se habla con todo el mundo, eso me gusta. Ay, qué bien. Bueno, entonces ya sabemos qué opina un francés de nuestra sociedad, de nuestros colombianos. Muchas gracias. ¿Cuáles son tus intereses de vida? ¿Qué es eso que haces cuando tienes el tiempo y dices esto me gusta, aparte de que te guste Colombia? ¿Qué más te llama la atención? Pues, en general escribo, escribo cuentos. Ah, ¿escribes? Sí, cuentos, son cuentos. Ok. Escribo artículos de filosofía. Qué bien. Sí, claro. Hago, pues, consultas filosóficas, esto vamos a hablar después, ¿no? Ajá. También. Y si no, pues, me interesan bastante las culturas indígenas de este país. ¿Las culturas indígenas? Entonces, cada vez que tengo vacaciones voy a tratar de encontrar un pueblo indígena y hablar con la gente y tratar de aprender, más que todo, porque voy para aprender unas cosas, ¿no? Entonces, voy con mis carnets ahí y pregunto y pregunto y pregunto y pregunto y... Oh, qué bien. Es algo que no hay en mi país, ¿no? Sí, claro. Sí, tú incluso me habías comentado que este fin de año viajaste a un lugar así entre Colombia y Ecuador, ¿verdad? Esto sí. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo te fue? ¿Qué tal fue esta experiencia? Excelente, excelente. Y como cada vez que viajo por Colombia, la gente me invito muy fácilmente, muy buena onda. El carisma, ¿no? El carisma. Pues, y llegué a un pueblo que se llama Santa Rosa del Guamués. Santa Rosa del Guamés. Ahí sí. Y ahí, pues, el profesor de la pequeña escuela de este pueblo me invitó en su casa. Sí. Y después me trajo con él hasta un pueblo más lejano aún en la selva, que se llama Chanjanay. Chanjanay. Y allá, pues, se hablaba solamente Kofán. Entonces, él me tenía que traducir y todo esto. Kofán es una lengua a origen, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, los Kofanes. Ah, qué bien. Y muy interesante. Cuando ya hablé con la gente del pueblo, me aprendí un montón de cosas sobre... Aprendí un poco el idioma también, que es muy complicado. Por ejemplo, gracias se dice... Chankatsa aze po'iho. Uy, qué cosa tan extensa. ¿Cómo, cómo, cómo? Chankatsa aze po'iho. Chankatsa. Chankatsa aze po'iho. Aze po'iho. Eso. Bueno, ahorita hablamos de algo muy interesante. Sí, sí, compleja el lenguaje. Y así hay muchos, ¿sí? En este momento, por ejemplo, las sociedades indígenas de este país están en ese esfuerzo de recuperar el lenguaje tradicional de sus comunidades. Incluyendo también los afroamericanos, ¿no? Los afrodescendientes. Ellos también están en ese esfuerzo. Pero bueno, algo que nos nombraste en el transcurso fue el consultorio filosófico. ¿De qué se trata? Pues esto lo pueden ver también en los videos de Hablamos de Universidad. Ya hemos hecho una. Vamos a hacer varias más. Y pues se trata de una técnica al final muy antigua. Una técnica que tiene 2.500 años. Un poco más. Se llama la mayeutica. La mayeutica. Es el arte de hacer que alguien encuentre verdades a través de otra persona, a través de preguntas. Es decir, que yo doy preguntas a alguien, es como una entrevista, pero el propósito es que la persona descubra cosas. Y también el propósito es hacer pensar a alguien. Es decir, que si veo que una persona tiene ideas fijas sobre el mundo, por ejemplo, que la persona dice, No, pero es que yo soy así o el mundo es así. Ahí yo trato de hacer pensar al contrario. Para abrir el pensamiento y tratar de pensar, de tener más espacio en su mente. Ya, qué bien. El propósito es este. Es como sentirse más libre, más grande. Tener una mentalidad más abierta, ¿no? Porque a veces, o sea, creo que eso ayuda como a romper los dogmas, las maneras de pensar de las personas tan radicalmente. Eso incluso es lo que ha llevado hoy en día a que se den a veces problemas de intolerancia. Que la otra persona piense distinto, que la otra persona tenga una idea política distinta, una idea de algo muy diferente. Y también es una forma de pedagogía muy vivida. Es decir, que no voy a enseñar a cualquier persona. Es decir, la vida es así, no. Transformas la metodología profesor-aprendiz, por así decirlo. Exactamente, es al revés. Profesor-estudiante. Exactamente. Es al revés, porque el profesor ahí, en vez de decir la verdad, pregunta. Y el alumno es él que va a contestar. Ay, qué bueno. Pero tú dices que es una técnica muy antigua. Y que cuando uno la aplica, actualmente suena muy revolucionario. Porque nos acostumbramos a que siempre es el profesor el que tiene lo que tenemos que aprender. Y esto hace que la cosa sea distinta. O sea, es como que yo ya sabía eso. Solo que como no me había dado la tarea de seguir investigando sobre lo mismo, pues no me había dado cuenta. Pero mira, es que también hay una historia de poder. Es que, por ejemplo, cuando un profesor viene a enseñar a una verdad positiva, él tiene un poder, un cierto poder. Mientras que esta técnica antigua, al final no presupone un poder. Es decir, que son más dos personas que buscan la verdad juntos. Y no alguien que viene a imponer su verdad. Entonces, pues, ¿por qué hemos olvidado esta técnica? Seguramente porque hay personas que tienen interés en olvidar estas cosas. Hablando de eso, tú dices, por ejemplo, que la educación está fundamentada en mi poder. Es un sistema. En esa dirección me gustaría hacerte una pregunta ya para cerrar con nuestra entrevista. Y es, ¿qué opinas de la situación actual de la educación? Pues, lo que veo yo es que hay huelgas aquí en Colombia. Hay huelgas en mi país y veo huelgas del mismo tipo en todo el mundo. No digo que es comparable totalmente, pero que la privatización de la educación y del sector público la veo en el mundo. Lo que digo yo es que, pues, tendríamos que unirnos todos, colombianos, franceses, de Estados Unidos, de todo el mundo, para enfrentar esta situación, porque esta situación ya no es nacional. Eso es un problema global. Es un problema global, claro. Cada uno hace sus huelgas de su lado. Mientras que yo creo que tendríamos que unirnos todos. O sea, en síntesis, el problema de la educación es un problema de todos. Creo que es un problema. Y que la manera para combatir esos problemas consiste en unir criterios y fusionarnos y enfrentar lo que parece que la sopa, ¿no? O sea, los problemas difieren de un lugar a otro. En algunos lugares es una cuestión monetaria, en otros es un sistema político que impone una manera de enseñar o de aprender cosas, que se enseña, que se aprende, ¿sí? Pero que al final todo confiere a lo mismo. El problema con la educación. La educación, claro, y la visión del mundo, la visión de la educación es decir que, pues, el capitalismo tiene una visión útil, ¿no? De la educación, que debe servir a dar plata. Mientras que, pues, ¿qué queremos nosotros? Una visión desinteresada de la educación. Es decir, que debe servir a producir personas que saben, personas educadas. Y, pues, yo veo esa confrontación entre dos visiones del mundo, aquí en Colombia, allá en Francia, en todo el mundo al final. Los capitalistas no quieren aceptar esta visión y nosotros no podemos aceptar tampoco la visión capitalista. Es inaceptable. Entonces, ahí estamos en esto. Bueno, compañeros, amigos, esta fue una entrevista que le hemos hecho a nuestro amigo Aurelien Betu. ¿Sí? ¿Cómo se dice en francés? Aurelien Betu. Ok, los dejo con eso. Hasta la próxima. No se olviden de darle like, de seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. ¿Sí? De darnos su like, su view, que esto nos ayuda para seguirles dando a ustedes nuevos capítulos, nuevas sesiones de Hablemos de Universidad. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye.